Hola, ¿cómo están? Tengo ustedes muy buenos días, bienvenidos, gracias por compartir con nosotros una edición más de Deporte Vela, edición matinal, 8 de la mañana con 3 minutos, estamos en vivo y en directo, gracias a Cable Deportes. Bueno, la verdad es que contentos por el empate, la verdad es que ese gol tempranero liquidó cualquier aspiración a lo mejor por allí de conseguir el triunfo, pero de todas maneras el empate sirve para la sumatoria general, terminamos con 17 puntos este año y creo que es positivo. Pero ya vamos a entrar en materia con respecto a este partido, oiga, qué vergüenza ayer lo del himno nacional, la verdad que qué vergüenza, pero antes el saludo de nuestro compañero y amigo Javier, el polémico de Ávila, hoy más polémico que nunca, ¿cómo estás Javier? No, 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 hola Mari, ¿cómo estamos? Buenos días para todos a Ecuador II en la clasificación de la eliminatoria, vamos a conversar bastante sobre este tema. Y el himno. El himno, el himno. La respuesta está indignada, Dios me decía, ya vas a ver, ya vas a ver, me decía. No, es que la gente, todo el mundo comenzó a disparar que sí, que es una falta de respeto, que estos salvajes, que esto que... perfecto, ok. A ver, usted, a ver, perdón un ratito antes de que usted haga su descargo, yo le echo la culpa a los organizadores. Sí. Yo. Ya. ¿Ustedes a quién? Yo, sí, a los organizadores, pero mi bronca, si a mí me llaman a una ceremonia donde me van a premiar, donde a mí me van a otorgar algún reconocimiento y me tocan otro himno, yo brinco, yo salto, 11 jugadores de la selección ecuatoriana de fútbol callados, escuchando el himno de otro país. ¿Dónde estuvo Walter Ayovín? A ver, perdón un ratito. ¿Dónde estuvo? El sonerazo se viró. El sonerazo, el sonerazo medio himno, se viró y le dijo al que estaba atrás, que no recuerdo, creo que era Christian Noah, le dijo, este no es nuestro himno, ¿qué pasa? Sí, sí. Por ignorancia, por falta de respeto, lo que sea, yo no voy a permitir eso. Yo en ese momento rompía filas y me largaba. Esa es mi bronca. Yo rompo filas y me largo, yo brinco, yo protesto y pego, perdónenme la expresión, un carajazo. Sí, perdón, las comparaciones, yo sé que no le gusta a Javier que yo utilice esto, las comparaciones son odiosas. Pero hace muy poquito, en las Olimpiadas, pasó algo similar con Corea del Sur. Saltó, ustedes saben, la guerra histórica entre Corea del Sur y Corea del Norte, una situación terrible. Bueno, saltó, la gente de Corea del Sur no quiso participar. Así es. Las chicas de Corea del Sur porque le pusieron el himno a Corea del Norte. Vean, claro. Y casi que paralizaron previo, tuvieron que pedir disculpas, se armó un relajo por ese tema. Vamos al partido, mi estimada Mari. Vean, ahí están las imágenes de este partido. Nuestro productor no nos deja seguir comentando sobre el tema del himno. Vaya con el partido, dele. Ecuador, Ecuador contra Venezuela, uno por uno el marcador. Y en los primeros minutos salía este soberbio zapatazo de Arango. Oiga, ayer escuché la de Fachatez decir que el gol fue culpa de Arquette. No. Por favor. Ayer escuché, oiga, se me ocurre prender la radio y lo primero que escuché es eso. O sea, casi rompo el radio. Sí, sí, sí. Esto es un golazo, señores, una pinturita. Esto es de lo mejor que uno ha visto a nivel de goles en el fútbol. Increíble. Este gol, no se salva nadie de este gol. Ya, quien comenta que esto es culpa de Arquette, nunca supo si la bola es redonda. Ya. Nunca supo si la bola es redonda. No, él es de otra radio. Ya. La pelota va y pega en la malla lateral primero. Va cruzada. Y el arquero estaba bien ubicado. Estaba bien ubicado. El arquero estaba bien ubicado. Mira dónde pega la pelota. Se hablaba de mala salida. ¿Qué salida? Pues de dónde más tiene que salir. Estaba prácticamente metido allí. Vean. Eso es un golazo. Un golazo. Un golazo. La verdad que es espectacular. Nos quedamos todos sorprendidos. Estaciados. Viendo esta maravilla realmente. Sí. Creo que los primeros segundos posteriores a este gol Ecuador se quedó un poquito choqueado. Sí, sí, sí. Se aguantó. Porque como que necesitaba poner el amortiguador para salir adelante. Porque la verdad es que si fue en lo anímico. Fue un golpe letal. Seis minutos de arranque. Y que te metan un gol así. Es complicado. Y esto es lo importante de reconocer. De que la selección tuvo la capacidad de que el gol tempranero. El semejante gol. No lo avilanó como para poder después tratar de buscar la rienda del partido. Y tratar de buscar el empate. Recién en el minuto 20. Este Ecuador empieza nuevamente como que a querer tocar el balón. Y salir jugando. Pero minutos posteriores a este gol. Él daba la sensación como que nos están entrando sobre todo mi querido Javier por el costado derecho. De ellos. Izquierdo nuestro. De Walter Ayubi. Por ahí era la entrada. El ingreso con facilidad que estaban justamente prometiendo la gente de Venezuela. Sí. Este muchacho anda muy bien. Michael Arroyo. Y tiene remate. Tiene remate. El palo que se pegó en el segundo tiempo fue impresionante. Sí. Tiene remate. Buen dribbling. Buen quiebre. Es un jugador que marca diferencia. Y este arquero sacó un par de pelotas. Para mí yo me quedo con lo hecho por Domínguez. Si me pregunta el mejor jugador del partido para mí Domínguez. Mire. Los remates que nos hacen los venezolanos. Que muy poco pudieron llegarnos por bajo. Muy poco nos llegaron a ras de piso. Pero los remates espectaculares que tuvieron sobre todo a la cabeza Juan Arango. A mí me parece que el mérito al arquero. Que en definitiva pudo haber cambiado la historia del partido. Sus remates en trabas. Claro. Por supuesto. Oiga. Y ahí está el gol de segundo Alejandro Castillo. Luego de un tiro de esquina. La pelota la captura segundo Alejandro Castillo. Como pivoteando. ¿No? En el interior del área. Y saca un remate. Rasante. Y atajarlo para el portero. El defensor que va a ir a la marca. No va con todo por el temor de hacerle una falta penal. Pero el mérito para segundo Alejandro Castillo. Miren. Cómo la baja la pelota. La domina. Todo un goleador. El córdar de Michael Arroyo. La cabeza del Chucho. Perdón. El Chucho que justamente la centra de cabeza. Y aparece segundo Alejandro Castillo. Minuto 23. Para convertir lo que significaba el 1 por 1. No, estos son momentos y que a la postre fue el resultado con el que terminó el partido. Le quiero contar una anécdota. Sí. Lo comentaban los periodistas venezolanos. Yo seguí la transmisión en Meridiano. Imagínese usted que este señor César Farías se puso la misma ropa. El mismo atuendo. La misma guayabera. El mismo pantalón. Por algo lo decían. La misma ropa exacta a la que utilizó en el partido pasado contra Ecuador que le ganaron 3 a 1. No, cabalero hasta, ya sabes. Bueno, hasta la décima potencia. Oiga, ponerse la misma ropa desde hace 4 años es realmente ser supersticioso. ¿Qué quiere que le diga? ¿No le sirvió? ¿No le sirvió? Eso, yo en lo personal no creo mucho en eso. Respeto, sí. Como el que más, ¿no? Cada quien. Pero no, no sé. A mí me hace recordar uno de los más cabaleros, Rubén Darín Suba. Por ejemplo, Rubén Darín Suba se ha vestido a la esposa conmigo para quitar la cabalera. Así me contaron el otro día. Ah. Sí. Un amigo suyo me contó eso. Ah. Un amigo común. Ya. Vea ese. ¿A usted no la han vestido igual? Mi esposo, uy, él sí es de eso, pero no lo hace por cabalos. Ya. Lo hace por, qué sé yo, por concepto de grupo. Por concepto de grupo. Bueno, vamos al partido. ¿Qué quiere que le diga? A la gente no le interesa eso de allí. Este remate, mire, la pelota que va y esté en el horizontal. Otra vez Arango, ¿ah? Qué bien que le pega a la pelota Arango. Uno de los mejores rematadores de Sudamérica, la verdad. Uno de los mejores rematadores. Por eso es que le digo, estos remates hubiesen cambiado la historia del partido fácil. Para mí el mejor jugador del partido fue el portador Domínguez. Fue impecable lo que hizo Domínguez a lo largo de los 90 minutos del partido. Se sacó unos remates que eran gol, Javier. Eran gol y hubiesen cambiado tranquilamente la historia del partido a favor de Venezuela. Porque fue por lo único que nos pudieron llegar a través de alto por estos remates. Porque por ras de piso, me parece que Venezuela queda debiendo y Ecuador tocó mejor la pelota. Venezuela le permitió a Ecuador tocar el balón. Salió jugando, salió tocando, no pudo concretar, pero a la postre me parece que esa fue la conclusión de este partido. Bueno, en términos generales, a mí en lo personal, debo de manifestar que sea demasiado exigente, pero... No le gustó el partido. No me gustó mucho el partido como tal. Yo esperé ver mejor a Ecuador. Oiga, pero Javier, ya, está bien lo que usted dice. Pero el técnico hasta el final, o sea, murió con su ley de sacar adelante el partido e intentarlo ganar. Los cambios manifestaron aquello. O sea, la presencia de Jefferson Montero, la presencia de Rojas en el minuto 88, salvo lo de Minda que entró en el minuto 70 por la Yoya Yoví, pero de ahí más recompuso nuevamente el sistema haciéndolo ingresar a Montero. Después a la postre de Joa Rojas, hasta el final Rueda quiso ganar. Sí, no, yo no voy a discutir tanto eso. Vea este remate, ¿ah? Bien el portero venezolano, que sacó una pelota que tenía y pedía red. Ah, qué remate para Potente, ahí está. Qué tapadota, ¿ah, María? Sí, el portero Hernández estuvo también muy bien en fraccionar. En definitiva, pues, remates todo el tiempo por alto. Este hombre fue el protagonista para Venezuela en cuanto a lo que tenía que ver con los remates. Entró la del gol y gracias a Domínguez y gracias a la Providencia no entraron las otras, pero, pues, en definitiva, fue la única manera como Venezuela nos pudo llegar, pudo llegarle al equipo ecuatoriano justamente allí. Porque por bajo se le hizo complicado. Ecuador tenía bien organizada su defensa atrás y en ese concepto, pues, obviamente, la situación se le ponía cuesta arriba al equipo de Venezuela. Por lo que escucho, por lo que escuché de los protagonistas, por lo que leí de los tuits de algunos venezolanos a nivel de jugadores.